Señor, sin ti yo soy, como un pecho sin rima, Señor, hoy aquí estoy, te quiero dar mi vida. Bienvenidos a este segundo día de los retiros de cuaresma de Televida. Les invitamos las gracias a todos los presentes y televidentes por compartir este hermoso momento con nosotros. Iniciamos con los cantos del ministerio iluminado por el Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, cantamos. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres en la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Ahora vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo para que se derrame sobre todos nosotros. Ven y derrámate en este lugar. Ven y derrame tu gracia, que no me haga falta. Ven y derrame tu gracia, que no me haga falta. Oh Dios que ha iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo, por Cristo nuestro Señor. Hoy nos acompaña el predicador Moisés Paulino con el tema Sal y Luz del Mundo, lo invitamos a que pase aquí adelante para orar por él. Espíritu Santo, aquí está tu siervo, hoy te trae tu palabra, permite que él pueda desglosar este mensaje que nos trae a cada uno, Sal y Luz para el mundo, para iluminar el mundo con tu palabra. Te pedimos para que él se deje usar, todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cómo están todos ustedes? Felicito por el Señor. Amado por María. Y de ahí con Jesús. Bueno, pues vamos a saludar a todos nuestros hermanos, a los que están aquí presentes y también a los que nos sintonizan a través de Televida, el canal 41, el canal de la familia. Y decirle que son bienvenidos a este retiro de cuaresma, Sal y Luz. Jesucristo, con el gran interés de que el pueblo pudiese conocer la palabra del Señor, el mensaje, utilizaba algunos recursos, algunas parábolas que eran de sumamente fácil manejo para la comunidad. Hablaba de pesca, ¿verdad que sí? Pues nosotros vamos a tratar de entender la palabra y para ello vamos a hablar de algo que yo sé que todas ustedes saben y que manejan muy bien. Vamos a hablar de cocina. ¿Quiénes de ustedes saben cocinar? Todo el mundo, ¿verdad que sí? ¿Eh? San Cochal. Bueno, muy bien, pues vamos a tratar de armar una comida entre todos. ¿Verdad que sí? ¿Qué comida podría ser que no sea pica pollo? La bandera. La bandera. La bandera dominica. Arrón. 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 Muy, muy bien. Vamos a, ¿cuál? Arroz con huevo. Arrón con huevo. Bueno, pues vamos en esta tarde, esta noche, a ver si podemos armar un San Cocho que es la comida de todos los dominicanos. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a buscar los ingredientes. Me gustaría que ustedes, cada uno de ustedes, puedan ir indicando los ingredientes que más les gustan para ese San Cocho. A ver si me colaboran. Gallina. La gallina. La gallina. La gallina. La gallina. El rojo. El arroz. El arroz. La gallina. La gallina. ¿Qué más? Los guineitos. Los guineitos verdes. Los rulos. La carne. La sal. Miren, la hermana acaba de decir un ingrediente muy importante que no se puede quedar. La sal. Justamente el ingrediente del cual vamos a hablar en esta noche, vamos a compartir. Y yo traje un poquito de ese ingrediente para que podamos conocer la sal. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? En Mateo, capítulo 5, versos 13, nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ustedes saben lo que es insípida, ¿verdad? Que no tiene sabor. Que no tiene sabor. ¿De acuerdo? Si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a conocer las propiedades de la sal y por qué el Señor utiliza la sal para referirse al pueblo de Dios. Él estaba hablando a su pueblo, a un pueblo sencillo. Recordamos que este evangelio está justamente después de las bienaventuranzas. Jesús le estaba hablando y le decía, felices los pobres. Y termina diciendo, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan, les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. De manera que se está refiriendo a un pueblo que le sirve a Dios, que es sencillo, pero que tiene una característica muy especial. Es sal y luz. ¿Por qué el Señor utiliza la sal para definir a los siervos, para definir a su pueblo? Porque la sal tiene características muy especiales. De esos ingredientes que ustedes mencionaron, que me dijeron el plátano, me dijeron la carne, las famosas siete carnes que tienen que estar. Me dijeron el ñame. Alguien me dice que no se le puede echar batata a un sancocho, ¿verdad que no? Porque se daña el pedacito de maíz. Entre otras cosas, la sal tiene una característica muy particular y por eso quise traerla. Si ustedes se fijan, la sal no es en sí una sola estructura, sino que es una combinación. Fíjense, miren cómo cae la sal. ¿Cuántos granitos pequeñitos, verdad que sí? Miren, ¿cuántos granitos de sal pequeñitos? Entonces podemos decir en primer momento que la sal trabaja en unidad. Trabaja en conjunto. Nos fijamos que Jesús está hablando a un pueblo. Hay algo muy interesante. A Pedro le dice, tú, en singular, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Pero le está diciendo a una muchedumbre de gente sencilla y que sufre por causa del reino, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, la primera característica que quiero que nosotros podamos meditar en esta noche es que la sal trabaja en equipo. Esto es sal, ¿verdad que sí? Y para nosotros poder definirla como sal, tenemos que verla, por supuesto, en unidad a muchos graditos. Saben que hay muchas personas que se sienten muy pequeños en la vida y se sienten muy insignificantes por su aparente pequeñez. Pequeñez que a veces no es real, sino que es imaginación de la persona. A veces la persona se siente menos, se siente hasta agrio. Y si nosotros tomamos esta sal, nos vamos a dar cuenta que todos los integrantes de esta herramienta buena para la comida son pequeños todos. ¿Verdad que sí? Y los que son demasiado grandes, pues resultan un poquito incómodos. Por lo tanto, no importa el tamaño. Y ahora vamos a ver un segundo elemento de esta sal, muy importante. Si alguien, por ejemplo, tomara la sal, desagradable, ¿verdad? Así suelta. Si alguien coge una cuchara de sal, no podría comerse, ¿verdad que no? ¿Qué necesita? El agua. Necesita agua. Ah, pero esta niña está... Necesita agua para que se pueda disolver. A ver, miren lo que hay aquí. Agua, ¿verdad? Pues yo traje agua para que vean algo que es... Y una cucharita. Algo que es... Venga usted misma para que me ayude. Vamos a ver si ella me puede ayudar. Para que podamos ver una segunda característica. ¿Por qué nuestro Señor utiliza la sal como herramienta para definir a su pueblo? La vemos blanca, dura, ¿verdad que sí? Durita, pequeñita, pero unida. ¿De acuerdo? Está unida. Entonces, tomamos una cucharita de sal. Nos imaginamos que esto es para el sarcocho. Ya tienen apetito. Tomamos la cucharita de sal. Ya no se le puede echar más. La echamos en el agua. Miren, inmediatamente, fíjense lo que comienza a pasar con la sal. Inmediatamente entra en contacto y uno le da un par de vueltas. ¿Eh? ¿Y qué pasa con la sal? Se disuelve. Se disuelve la sal. La sal se integra al agua. Característica muy especial del pueblo de Dios que sirve. Dios escoge un pueblo para que pueda llevar su palabra, su vida a la humanidad entera. Y una de las características muy especiales, gracias, mi niña, una de las características muy especiales es que somos sal y esa sal es capaz de integrarse. Imaginémonos que somos sal. ¿Verdad que sí? Somos sal y ya, hasta ahora. Y de repente llegamos a una comunidad en donde nos toca estar. Y llegamos con nuestras ideas, con nuestra palabra, con nuestra realidad, con nuestra verdad, con lo que nosotros somos. Y queremos que la gente cambie. Muchas veces la gente quiere que el otro cambie. Y llega a la comunidad y de repente intenta cambiar a la persona y a veces hasta con la Biblia le da a la persona. Vemos muchas veces que la persona utiliza hasta la misma palabra para no corregir, sino para agredir con ella. Eso puede pasar. Es una realidad. Entonces, la sal se integra. El Señor nos ha dicho que somos sal. Y lo primero que tiene la sal es que le da sentido a las cosas. Lo segundo es que trabaja en conjunto, en equipo, y se integra. ¿Cómo puede una persona ir a un lugar donde alguien está pasando hambre? ¿Verdad? Y entonces nosotros ponernos a cambiar, a querer cambiar la vida de la persona sin antes involucrarnos en la realidad de esa persona. ¿Cuál sería la sensación de esa persona si con hambre yo llego y pongo el tema inmediatamente y comienzo a cambiar a esa persona? ¿Por qué tú tienes que cambiar? ¿Por qué tú tienes que hacer esto? ¿Cuál sería la reacción? ¿Verdad que sí? Si yo no me integro como sal en la vida de la persona, entonces me reciben de la misma manera que recibiría cualquiera de ustedes una cucharadita de sal en la boca. ¿Cómo lo recibirían? ¿Incómodo? La sala sola así no funciona. Necesita trabajar en equipo. Necesita integrarse, formar parte de la comunidad, formar parte del lugar donde vamos. ¿Y qué nos dice Romanos al respecto? Romanos 12, versos 14, nos dice a nosotros, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Y ahora viene la parte más interesante. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. ¿Qué nos ha dicho San Pablo a través de esta carta? Que si nosotros llegamos a un lugar, podemos sumarnos y agregar cosas nuevas. Porque no significa que nosotros vayamos a los lugares y todo está bien. Claro que no. Hay muchos lugares en donde las cosas requieren correcciones. Y precisamente para eso es la sal. Para darle sentido. Para darle sabor. Para que las cosas lleguen a estar como tienen que ser. Pero imaginemos lo que en lugar de un sancocho estamos haciendo una arepa. O unos fritos de plátano. Estamos haciendo unos fritos. ¿Ustedes han visto cómo se le echa la sal a los fritos de plátano? ¿Para qué? Para que coja sabor. ¿Para qué? ¿Quién se lo come? Es el frito que se queda. El frito que después que todo el mundo comió, se lo dan al que. Ese es. Todo el mundo lo rechaza porque no tiene sal. Pero imaginémonos que entonces a uno de los fritos le cae toda la sal. ¿Se lo come a alguien? Nadie se lo come. ¿Por qué? Porque está desproporcionado. Tiene más sal de la cuenta. Entonces la sal es eso. Una dosis perfecta y adecuada. Así somos nosotros en el mundo. Así somos nosotros cristianos en el mundo. Vamos en unidad. Con la capacidad de involucrarnos en la realidad. Si vamos a un hospital, nos involucramos. Nosotros no vamos al hospital a predicar. Vamos a sanar. ¿De acuerdo? Y la prévica se constituye en el ejemplo de vida que nosotros hacemos. Predicamos ahí ¿con qué? No con la boca, sino con las manos. Y susurramos a la gente palabrita que le cae muy bien al oído. Si nosotros, como sal, no somos capaces de integrarlo, entonces la gente choca con nosotros. Y si segundo, queridísimos hermanos, la sal se queda en un solo lugar, entonces no funciona. ¿Alguno de ustedes han comido la arepa de la que le hablé? Y usted comienza a comerse una arepa y de repente encuentra un pedazo con mucha sal y un poquito como que no tiene sal, se le va el deseo de comerse la arepa. ¿Verdad? Necesitamos que esté dispersa. Por eso Dios ha permitido que su iglesia esté en todas partes. Y que en todas partes también haya diversidad de carismas. Imaginémonos que todo el mundo aquí, en esta comunidad, cantara. Y que todos querramos cantar. Sería un lío, ¿verdad que sí? El ministerio diría, yo no vuelvo. O que todos querramos predicar. O que todo el mundo quiera hacer lo mismo. No funciona, ¿verdad que no? Por lo tanto, la sal sabe ocupar la posición en la que la designan. El que dispersa la sal, sabe regarla y llevarla a todas partes. Para que ningún frito de plata sin un poquito. Para que llegue a todas partes está el Señor que es el que sabe hacer la distribución de los carismas y también la distribución de su pueblo en las comunidades. Nosotros somos la sal del mundo. La sal de la tierra y la luz del mundo. Aquí yo tengo un ayudante que me está corrigiendo. Muy bien. Hay gran diferencia entre muchas personas que sabiendo que son sal, que tienen la capacidad, que tienen el gustico, porque lo que tiene la sal es el gustico, ¿verdad que sí? No están dispuestos a veces a donarse. Porque la sal tiene una característica también extraordinaria y es que no busca protagonismo. ¿Ustedes han visto sal protagonista? No. ¿Qué pasó con la sal cuando nosotros la pusimos aquí? Miren, ya ni se ve. El agua queda saladita. ¿Pero se ve la sal? No. Pero el agua está salada y funciona. Podríamos preparar cualquier cosa con esa agüita de sal. ¿Eh? La sal tiene una característica maravillosa. No busca protagonismo, sino que simplemente hace su trabajo. Hace, ¿eh? Trabaja en conjunto, hace su trabajo. Y cuando hace su trabajo, no busca ni premios, ni recompensas, ni que lo pongan en un nada. No, señor. No, señor. Simplemente hace lo que tiene que hacer con sencillez. Así como tantas hermanas y hermanos en todas las comunidades que hacen ese trabajo tan lindo, misionero, y no están buscando ningún tipo de reconocimiento. Simplemente lo hacen para el señor. Pero imagínense que un grano de sal de eso no quiera derretirse y que quiera estar al final para que todo el mundo sepa que él fue el que salió del asunto. Y está la gente comiéndose la arepita. Y de repente que se está comiendo la arepa, ¡pram! Ahí está el grano de sal. El grano que no quiso donarse, derretirse. Que no quiso integrarse. Deja la gente el grano de sal y deja también la arepa. Ni se comen la sal, ni tampoco se comen la arepa. Pues pasa también eso cuando nosotros en la comunidad vamos a una celebración, por ejemplo, y alguien está demasiado empeñado en que se note su trabajo, en que se note su esfuerzo. Y es verdad que trabajó, pero todo el mundo trabajó también. Entonces, si una persona hace su trabajo, pero no es capaz de renunciar al protagonismo, entonces le pasa, le sucede igualito que el grano de sal. Que es, al final, imposible de digerir. Qué bueno que el Señor nos haya comparado con la sal y con la luz. Qué bueno que el Señor nos haya dicho, con tanta sencillez, ustedes son sal. No es que van a ser, es que son sal. Vienen con ese gusto dentro y son capaces de cambiarle el sentido a las cosas. ¿Cuáles son las características de la sal que hemos dicho? Trabaja en conjunto. Trabaja en conjunto, no anda sola. Se integra fácilmente. Armonía. Es capaz de donarse en armonía, dice la hermanita. Es sencilla también. Es capaz de ser como el cristiano. Y por eso el Señor ha utilizado la sal para definir a ese pueblo sencillo que se involucra en el reino y que se dona para que las cosas salgan bien. Nosotros somos sal y vamos ahora a definir el ambiente en el cual se nota esa donación personal de cada uno de nosotros. Y también grupal, porque la sal funciona bien cuando es en grupo. Ahí funciona bonito. Ahí es más interesante. Fíjense como dice el Señor, ustedes. No le dijo, tú eres sal y tú pimienta. Ha dicho, ustedes. La unidad del pueblo de Dios es como la sal. Le da sentido. Entonces, cuando nosotros nos unimos, pasan cosas maravillosas. Pasan cosas grandes. Pasan cosas extraordinarias. Porque Él ha permitido que sea así. Y por eso hay que dar gracias a Dios. Vamos a definir los campos de trabajo donde más se nota. En la familia, por ejemplo. Dice la hermana, sí. ¿Qué es la sal en la familia? Alguien, por ejemplo, que recibe al Señor en la familia y el Señor le da el gustico de la alegría. Esa persona comienza a ser el que inicia la alegría en la familia. El que inicia dando el perdón. No, no es mucho a la iglesia, pero no es mucho a la iglesia, pero no es mucho a la iglesia. Entonces, usted la sal. Entonces, yo voy y le digo a lo que dice el padre, lo que dice. Usted multiplica. Miren qué cosa. Ella ha dicho algo también que se agrega. La sal también es multiplicadora. Porque en la familia, usted se constituye en un ente multiplicador. En la familia somos también sal. Hay muchos que están en la casa tristes porque le falta a Dios en su vida. Pero de repente el Señor llega a la vida de cualquiera de nosotros. Y los demás llegan a Dios porque nosotros hemos recibido. Al ver nuestra alegría, al ver nuestra actitud, los demás tienen también la oportunidad de seguir cambiando, de seguir creciendo. ¿Dónde más nosotros somos sal? Con los vecinos también. Con los vecinos. ¿Eh? En la escuela, dice la hermanita. En las enfermedades. En las enfermedades nosotros somos sal. Recordamos el evangelio en donde el Señor sana a la hija de Jairo. Recuerdan, un episodio maravilloso que está en Mateo, en Marcos y en Lucas. En esos tres evangelios está relatado ese acontecimiento. Cuando Jesús llega, la mayoría de la gente está negativa. No creen que va, estaba en la plañedera una mujer que se le paga para que lloren antes de que la gente se muera. Y estaban llorando. Y le decían a Jesús que se equivocaba porque le estaba quitando el negocio. Él se está equivocando, decía la gente. Se está muriendo. Pues hay gente que dice así. Usted dice, ay, me duele la espalda. No es cáncer lo que tú tienes. Entonces, hay muchas personas en la vida que son así. ¿De acuerdo? Y nosotros estamos llamados a hacer lo contrario, a hacer sal. ¿Cómo es Jesús? Jesús llega y le dice que tengan fe. Y lo que hace lo primero, que saca a todas esas personas que no son sal. Dice la palabra, cuando la sal deja de ser sal, es sacada fuera. Lo escuchamos en el evangelio hace un segundo. Pues Jesucristo llegó a la casa de Jairo y sacó a toda esa gente que estaban llorando. ¿Y quiénes entraron? Sus discípulos y los padres. Y entonces ahí él levanta. Pues nosotros también lo hacemos en las comunidades. Cuando encontramos un enfermo, la gente dice, ay, se va a morir el pobrecito. No sirve para más. Pero usted es la persona que dice, yo tengo fe. Y yo creo que se puede. Vamos a orar y vamos a llevarla al médico. Y agarran y bañan a la doñita y se pone una comunidad a orar y otros la llevan al médico. Pues ahí entonces nosotros somos sal en medio de esa comunidad. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a ser como la sal. Dar sentido a todo. ¿Dónde más? En el matrimonio, por ejemplo. Yo anoté unas cuantas por ahí por si acaso. En el matrimonio. En el matrimonio la gente dice, ay, no, ya. No hay amor. Hay muchas personas que viven por los sentimientos y dicen, ya no sienten amor. Pues hay que dejar el matrimonio. Pues no. El Señor nos invita a nosotros a hacer sal y a decir a la persona, ¿todavía hay esperanza? Vamos a tratar de darle un poquito más de sentido a esa relación. Vamos a buscar el principio por el cual comenzaron a amarse. Han visto muchas personas que luchan por su matrimonio, que luchan por la unidad y que le encuentran la manera y arreglan muchas cosas. Pues esas personas también son sal de la tierra. En los consejos. Consejos. Esas doñas que saben aconsejar, que saben transmitir la experiencia que han vivido. En el servicio. El servicio comunitario. El sacerdocio. Ser religiosa. Ser catequista. Ser diáconos. Muchas veces encontramos a muchas personas que dicen, no me gusta ese sacerdote. Habla como, no habla como hablaba el otro. El otro se hablaba bonito. Y queremos que saquen a ese, porque ese no tiene carisma. Ese no tiene gusto. Pero hay una doyita que dice, yo le veo algo bueno. Hay una señora que dice, yo le veo algo positivo. Y comienza a trabajar con ese sacerdote, que es nuevo. Y que necesita aprender como todo ser humano. Él es malo, pero hay alguien que dice, somos iguales. Y todos podemos crecer. Hay personas que dicen, yo no quiero saber de esa monjita. Pero hay otros que dicen, yo sí quiero saber, porque es una hermana mía y está al servicio de Dios. Y también la hace crecer. De manera que en el servicio también podemos ser sal. Podemos ser de las personas que le dan sentido a la vida del otro. Nos encontramos con personas que tienen depresión, que tienen tristeza. Hay gente que le dice, vete a beber y deja que eso se te va a ir. Hay personas que le dicen, ven, vamos a trabajar juntos en esa depresión. Y comienzan a buscar el sentido de la vida de esa persona. Esos son ustedes que tienen experiencias maravillosas y que las utilizan en beneficio del pueblo de Dios. De la gente necesitada. Que se da, que se entrega. Que no le importa la hora. Porque al final de cuentas no están buscando reconocimiento ninguno. No simplemente están buscando que lo que Dios ha hecho con usted o conmigo pueda llegar al hermano. Dios te ha llenado de vida. Tú quieres que el hermano también tenga vida. Dios te ha llenado de alegría. Tú quieres que el hermano también tenga de alegría. Dios te ha llenado de gozo. Tú quieres que el hermano tenga. Dios te ha llenado de dinero. Tú quieres que el hermano también tenga un poquito. Dios le enseñó a cocinar. Usted quiere que la hermana aprenda para que el marido no se le vaya. Entonces, eso es compartir lo que somos. Muchas veces nos preocupamos. Principalmente el amor. Principalmente el amor, dice la hermana. Si no hay amor, todo se derrumba. Sí, señor. Y en el trabajo. En el trabajo también estamos llamados a ser sal. Vemos muchas personas que dicen, este trabajo no me importa porque eso le toca a otra persona. Y se va a quemar la empresa en donde trabaja. No, no, no. Lo que pasa es que eso le toca al electricista. Y dejan que la empresa se caiga o se quema. Entonces, el cristiano que está llamado a hacer sal se involucra, se dona y dice, ya yo terminé mi horario, pero yo puedo dar un poquito más. Y da un poquito más. Porque eso sí tiene la sal que rinde. No hay cosa que rinda más que la sal. Entonces, ese es capaz de hacer un poquito más. Y dice, no me toca limpiar, pero déjeme hoy coger el suape. Y comienza a ayudar a la hermana. Y eso es evangelizar. Eso es transmitir lo que somos. Fíjense que Jesucristo nos dijo, ustedes serán sal. Ha dicho, ustedes son sal. Por lo tanto, queridísimos hermanos, tenemos que entender lo que somos. Y lo que somos no es porque nos dio el deseo o el antojo. Ha sido el Señor que nos ha nombrado, que ha sembrado en cada uno de nosotros algo especial para que podamos transmitir esa vida que tenemos, esa vida que nos da. Y lo segundo con lo que nos compara el Señor, maravilloso, que se le parece bastante a la sal. Y ustedes me van a decir, ¿en qué es la luz? ¿En qué se parece la sal a la luz? Dice el Señor, ustedes son sal de la tierra. Y explica lo que pasa si la sal se vuelve sosa. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. Dice, caramba, ¿y en qué se parece la sal a la luz? Como ha dicho la hermana, muy sencillo. La sal, como hemos visto, se desgasta en el agua o en el zancocho para que pueda tener sentido. ¿Y la luz qué hace? Si tuviésemos una vela, gracias a Dios que tenemos bombillos aquí. Si tuviésemos una vela, la colocaría aquí en el medio. Y verían lo siguiente. Todos los que estamos aquí somos más grandes que una vela o que un bombillo. ¿Sí? Las sillas son más grandes que la vela. ¿Verdad que sí? El micrófono, más grande. El piso, la alfombra, más grande. Mi chaqueta, más grande. El ambón, más grande. Todo es más grande. Sin embargo, ¿qué es la luz? Si la vela está encendida, no alumbra. La luz es lo más pequeño que puede haber. Sin embargo, es lo único que nos alumbra a todos. Fíjense. No hay que averiguar. Nadie prende una fogata para alumbrarse. ¿Han visto a alguien prender una fogata en el medio de la sala? No. Se quemaría todo el mundo. O el humo haría que se vayan. ¿Qué enciende la gente? Una vela o una lámpara. Ahora un bombillo. Pero la vela, queridísimos hermanos, que me encanta verla precisamente desde niño. La vela tiene una característica muy especial. En la misma medida que va iluminando, en esa misma medida se va consumiendo. ¿Qué sentido de entrega más maravilloso? ¿Se parece a la salsa o sí? Se parece. Son primas. Pues el Señor nos compara a nosotros primero con la tierra porque damos sentido. Con la sal porque damos sentido a todo, a la vida. Lo que han recibido del Señor lo dan para adelante con alegría y con entusiasmo. Y luego nos compara entonces con la vela. No nacimos para que las personas con el brillo que nosotros irradiamos no puedan mirar. Oh, qué brilloso es. No. Nos compara el Señor con la luz que se usa para iluminar. Porque por medio de esa luz, el mundo que vive en tinieblas puede ver la verdad. Por medio de la luz que hay en nosotros, no es que seremos, es que somos. Ha dicho el Señor, ustedes son. Refiriéndose no solo a los discípulos, sino a una gran multitud que había recibido. Se refiere a los sencillos, a quienes Dios escoge. Son la luz del mundo. Y esa luz no puede ser colocada debajo de la mesa. ¿Dónde hay que colocarla? Encima, para que la vean. De manera, queridísimos hermanos, que no podemos tener miedo de mostrar al mundo lo que somos. No podemos tener vergüenza de decir, somos cristianos, amamos. No hemos nacido, ni tampoco estamos llamados a que la gente sepa lo que nosotros estamos haciendo. El Señor se encarga de que la gente, sobre todo el que lo necesita, pueda conocer de Dios por medio nuestro. Y no podemos vivir solos. Tenemos que vivir en equipo. Vamos a pedir al Señor con esta canción. Que Él nos llene de su amor. Hay algo muy en particular con esta gente que está aquí, Jesús. A quienes les dijo que eran sal y luz, antes les había dicho bienaventurados. Antes de haberles dicho, ustedes son sal y luz del mundo. Les dijo, ustedes son bienaventurados. Y no se preocupen por las cosas que hagan con ustedes. Porque las recompensas que recibirán en el cielo será grande. Pidamos al Señor con esta hermosísima canción que Joshua y Licef van a cantar con nosotros. Dame a beber de tu amor. Quiero invitarlos a que se pongan de pie, a que cierren sus hermosos ojos y que comencemos a ver con los ojos del Espíritu. Pidamos a Dios que nos llene de su gracia, de su amor, para comprender este misterio maravilloso. De por qué Él ha permitido que nosotros tengamos una carga tan especial, tan buena, tan positiva, capaz de transformar los corazones y la vida de las personas. Señor, sin ti yo soy, como un pecho sin tima, Señor, hoy aquí estoy. Te quiero dar mi vida, quiero entregarme a ti, para ser renovado, recibir el amor que siempre he deseado. Te quiero dar mi vida, quiero entregarme a ti, para ser renovado, recibir el amor que siempre he deseado. Ayúdame, ayúdame a cambiar Te doy mi voluntad A ti te pertenece Irradia la luz Que con tu amor me ofrece Toma mi corazón Con toda su pobreza Y así tuyo seré Viviendo en tu grandeza Dame a beber de tu amor Y seré tu alma grande Dame a beber de tu amor Ayúdame a cambiar Dame a beber de tu amor Y seré tu alma grande Dame a beber de tu amor Ayúdame, ayúdame a cambiar Señor, te damos gracias Gracias, Señor Gracias porque tú nos has nombrado de una manera especial a cada uno Para servirte, Señor Has puesto en nuestro corazón Cosas maravillosas Has puesto gracias especiales Talentos y dones en cada uno de tus hijos No hay uno de ustedes que no haya venido Vacío Todos vinieron con algo especial No hay uno de ustedes que haya venido sin algo Todos tienen una característica única Y todos podemos usarla para el servicio Todos podemos ayudar a que el mundo tenga sentido A que la vida de las personas verdaderamente tenga luz Para ellos será necesario gastarnos al servicio Para ellos será necesario que podamos entregarnos Sin buscar recompensas Sin buscar aplausos Sin buscar galardones Simplemente sirviendo al Señor Él es el que premiará el esfuerzo de cada uno de nosotros Gracias, Señor Porque tú nos pones al servicio de tu reino Gracias, Señor Y gracias, Señor Por la familia Con la que nos permites estar, Señor Gracias por nuestra pareja Gracias, Señor Por nuestros hijos Gracias, Señor Por nuestros padres Gracias por la comunidad En la que me permites estar Gracias, Señor Por las personas Que tú cada día me permites Entrar en contacto con ellos Ayúdame a dar lo mejor de ti Ayúdame, Señor A dar de lo que tú me has dado, Señor Que está en mí A no quedarme con eso, Señor Sino a darlo Gracias, Señor Bendito seas por siempre Dijimos en principio, hermanos Que la sal trabaja juntas No trabaja separadas Hay muchas personas que se sienten solos Que se sienten abandonados Que se sienten aislados Televida Esta familia es una gran familia No es tan solo un canal Es una familia de amor En donde tú eres bienvenido Donde tú eres parte Estas personas que están aquí También son parte de tu vida También son parte de tu familia Yo te invito Yo te invito junto a todos mis hermanos A que vengas a tu casa Que este le vida A que vengas a visitar a tus hermanos A que te sumes A que te entregues Te dones Con lo que tienes Con lo que eres Si eres de los que sabes sonreír Ven que aquí hace falta gente Que sonría Si eres de los que sabes dar Alegría Da alegría Y ven Si lo que sabes es orar Ven que aquí te necesitamos Ven y súmate a esta familia Porque aquí tú eres parte Nosotros somos sal Y tú eres un granito Necesario En esta familia En este tiempo de cuaresma Te invito A dar Lo que Dios ha puesto En tu corazón Esa capacidad que tienes Ven a esta que es tu casa Dios ha permitido Que tengamos un canal de bendición Y en esta noche En este momento No podemos perder La oportunidad De pedir al Dios de la vida Por todas las personas Que están en sintonía No podemos perder Esa oportunidad Porque si somos sal Es para que le demos alegría Para que le demos sentido A la vida de muchas personas Donde quiera que te encuentres Ahora únete a nosotros Dios es el que permite Que a través del tiempo Y la distancia Las personas se puedan unir Vamos a unirnos En una misma oración Vamos a pedir al Señor Que este proyecto De evangelización Crezca mucho Esta es tu casa Ven La sal Como dijimos No trabaja sola Aquí hay un pasillo Que tenemos que aprovechar Así que vamos a unir Nuestras manos Vamos a acercarnos Porque Jesucristo El Señor Nuestro Señor Quiso que nos uniéramos Cada vez más Y dijo que llamemos Al Señor Nuestro Dios Padre Por eso a Él Le vamos a presentar Todo lo que somos Todo lo que tenemos Las capacidades También las tristezas Las alegrías Y vamos a pedirle Al Señor Que podamos sentir La presencia De nuestros hermanos Y que mucha gente Que nos necesita Nos pueda encontrar También Vamos a salir Al encuentro No nos quedemos Simplemente ahí Vamos a movilizarnos Vamos a contagiar El mundo de vida Padre eterno En este momento Señor Nos dirigimos a Ti Como Hijo Dejamos todo Lo que somos Hay mucha gente Que es abogado Profesor Ingeniero Y se sienten Muy bien Por eso Bendito sea Dios Hay otros Que se sienten mal Porque han pecado Se sienten sucios Se sienten ladrones Criminales Se sienten Sumamente pecadores A Dios Ni vamos como ingenieros Ni vamos como profesores Ni vamos como locutores Ni vamos como doctores Ni vamos como cocineros A Dios vamos Como hijos Él nos dice Quítense todo Todo eso Vengan aquí Todos son mis hijos Jesús lo ha dicho Con una palabra Iniciando el Padre Nuestro Decimos Padre Eso es lo que somos Hijos de Él Y Él es nuestro Padre Cantemos ahora Con mucha alegría Y a Ti te invitamos Que estás en tu casa Que te una también Cantemos la canción Del Padre Nuestro El Padre Nuestro El Padre Nuestro Que se nos prometió En los que aman La verdad El Padre Nuestro Prometió Llegué siempre a nuestro corazón El amor El amor Que tu Hijo Nos dejó El amor A mí de él Nosotros En el pan De la unidad Y llévanos Tú la paz Y olvídate De nuestro mal Si olvidamos El de los demás No permitas Que caigamos En tentación Oh Señor Oh Señor Y en piedad De tu amor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros Tu Rey Hágase Tu voluntad En la tierra Como nos sirve Danos hoy Nuestro padre Perdona 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 nuestras Sorprendas Como también Nosotros Perdonamos A los Tres Sorprendidos Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y ahora En nuestra Padre Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Le pedimos al Señor Dios de la vida El Dios que a todos Nos llama Y nos invita A ser parte A no perder Nuestras capacidades Sin hacer nada Sino a gastarlas En su reino Le pedimos a Él Que bendiga A cada persona Que en este momento Está sintonizando Este momento Este encuentro Con Dios Le pedimos al Señor Que bendiga Todas las familias Del mundo entero Especialmente Todas aquellas En donde hoy Claman Al Dios de la vida Por sus bendiciones Señor Derrámate Con poder En nuestras casas En nuestras familias También en los hospitales Señor Danos tu bendición Y tu paz Porque la necesitamos A diario Te pedimos Señor Que nos bendigas Y confiados En tu amor Y misericordia Recibimos tu bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios les bendiga Dios les guarde Amén 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 hasta que va en su poder, gloria a Dios, la gloria a Él, vamos cantando hasta que va en su poder. El Espíritu de Dios se siente aquí, si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí.